El objetivo central de la Unión Comunera es sumar fuerzas, sumar fuerzas entre todo el movimiento popular organizado en comunas para tratar de darle respuesta a las grandes contradicciones por las cuales atraviesa hoy el movimiento popular, las grandes contradicciones que tiene el pueblo y la revolución, las contradicciones que tiene la revolución con el Estado liberal burgués que no terminamos de desmontar y se abrió ahí una serie de debates, una serie de discusiones buscando las alternativas y buscando la forma como el movimiento popular organizado se una a nivel nacional para hacer una propuesta nacional. El horizonte bueno es llevar a una realidad la democracia participativa y protagónica, que el pueblo participe de verdad en lo que es el Estado comunal que debemos marchar todos y que el pueblo participe hacia una consigna central que debe ser todo el poder para el pueblo. Y el objetivo central bueno es como lo decimos ahorita una verdadera participación del pueblo y ojalá que no se confundan los términos y crean que nosotros representamos un enemigo para la revolución y sería un grave error creer que nosotros representamos un peligro para la revolución, todo lo contrario, tratamos de afianzar los principios de la revolución y el legado del comandante Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!